Fuerza y prevalece Es una corrupción que atenta mi convicción Y poca día en el mundo es una excepción Todo lo que gana la zona es mi única solución Me diro de ella me dice, pero ya no es la función Siente mor de fecha rey Por que es tu vida, no es mi vida y no es Siente mor de fecha rey Asus, my dear, a tuve por fecha rey Ok, ok Today, I have the option of looking back The return of the message to live here Atrás, never, I'll reach me With my voice, I will fear There is another flame, I will force you Muerte da muerte Día a día Mas no vivo por la sky Y no por la muerte Es mi vida, heredad Muerte da muerte Día a día Mas no vivo por la sky Y no por la muerte Es mi vida, mi realidad Muerte tras muerte Día a día Mi temor es fecharé La porquería crucía A mi vida, heredad Mi temor es fecharé A tu lejera sufrir Podré A mi vida, heredad Cuando te encontré A mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida Ay me ha perdido A mi vida, a mi vida En el aire No hay paz Duercer y prevalecer No lo mejor que quiero ser Debo luchar y no dudar Esta es mi vida, mi realidad No hay paz No hay paz